Ella es Marilyn Susana Ferreira, una joven de 26 años que padece de una enfermedad neurodegenerativa desde los 11. Próximamente será sometida al procedimiento de colocación de un neuroestimulador cerebral profundo. Es una operación muy costosa para una familia que no cuenta con esos recursos. Por eso, además de su familia, Marilyn cuenta contigo. Para expresar tu solidaridad puedes contactarnos al 809-873-8422 y 809-962-5966. Marilyn cuenta conmigo. Marilyn cuenta contigo.